¡Vayas! ¿Dónde? ¿Quién eres tú? Eres el espíritu de la Navidad Futura. Por favor, háblame. Dime, ¿qué va a pasar del pequeño Tim? ¿Qué va a pasar del pequeño Tim? Espíritu, no quiero que eso pase. Dime que esa tajera puede evitarse. Jamás había visto un funeral como este. Sí, sin amigos ni parientes que lo acompañen. Ajá. Oye, descansemos un poco antes de llenarla. De aquí no se va a ir. Espíritu, esta solitaria tumba, ¿de quién es? Pues tú ya, Eben Isler, el hombre más rico del cementerio. No, no, por favor, no. No, no, no. Cambiaré el espíritu. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No!